Bueno, vinimos a Las Lomitas. Las Lomitas es el centro de la provincia de Formosa, al corazón. Yo estuve hace mucho tiempo acá como dirigente rural y volver hoy es fuerte para mí, con muchos amigos y con mucha gente. Pero sí traer el mensaje del Presidente de la Nación de decirle que para nosotros el campo es el motor de la economía y que el campo es lo que va a ayudar a que la Argentina salga adelante con trabajo, generando inversiones y con exportaciones. Entonces lo que vengo a decirles es que nosotros tenemos un compromiso con los argentinos, que para nosotros sea Formosa o sea cualquier provincia tiene un grado de importancia igual porque somos argentinos y no importa a qué color político pertenezca. Bueno, es un diálogo y yo no puedo más que estar agradecido a toda la gente que vino a saludarme y fundamentalmente yo creo que lo que vivimos hoy en Lomitas es una muestra de madurez política donde el Intendente, que es de un signo contrario, nos recibe, nos acompaña y la verdad yo no puedo menos que estarle agradecido. Nosotros si no generamos valor agregado en origen, lo que va a pasar es que todos los chicos se van a ir a las grandes ciudades y vamos a tener cinturones de pobreza en las grandes ciudades y queremos que, y yo uno de los pedidos era la erradicación de industria frigorífica en las Lomitas, que yo creo que hace falta porque hay un crecimiento ganadero muy importante y entonces lo vamos a acompañar al Intendente en este pedido. La gente hace dos años, hace un año, perdón, eligió un presidente, eligió intendentes, eligió gobernadores y eso es por cuatro años. Así que hay que trabajar con los que la gente eligió y cada uno gestionar mejor. Si hacemos las cosas bien, lo importante es que nos vaya bien a los argentinos.